Dimele a mi Cristo Aquí estoy Ante ti mi Cristo viejo Para ver si tu me haces el milagro Debo darla para siempre de mi mente Pues no quiero que me siga haciendo daño Yo que siempre le doy un amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que a ti mi Cristo viejo He venido a contarte de mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no la quiero maldecir Y es que muy herido me quedé Al saber que es el mundo de mí Dime Cristo viejo por favor Como hacer que pague su traición Porque no me voy a perdonar Era solo jugar con mi amor Yo que siempre le doy un amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que ante ti mi Cristo viejo He venido a cantarte yo mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no la quiero maldecir Porque no la quiero maldecir Y es que muy herido me quedé Gracias sinceras, Tocotitlal Ya nos vamos pero recordaremos en cada sueño En cada letargo enamorado En cada canción que se musita Con esa voz mexiquense tan hermosa que tiene Gracias a esa cantada orgullosamente De la Universidad Autónoma Agraria Antonio Larrón ¡Vaya de Santillo!